hola qué tal bienvenidos a esta emisión de negocios en tu mundo inspiración para la acción les acompañaremos vianes monsalve y juan carlos jeffes juan carlos hoy tendremos un tema muy interesante que habla de la economía circular como una nueva generación de innovación también tendremos a la actriz ahora christina gainer en su faceta de emprendedora tenemos ya entonces este plato servido vamos a ver nuestro contenido me da muchísimo gusto saludar a alejo lopera que es youtube ahora escritor también un emprendedor muy destacado bienvenido alejo y cuéntanos ese aprendizaje que fue monetizar una pasión algo que te gustaba mucho como es el inglés que lo sabes muy bien y lo enseñas y llevarlo a las diferentes redes bienvenido hola qué tal muchísimas gracias pues sí la verdad estamos en la era donde debemos hacer dinero mientras estamos dormidos ya no estamos en la época de ir a trabajar a una oficina 8 o 9 horas y que ese sea nuestro único ingreso me parece absolutamente peligroso sobre todo que la pandemia nos enseñó que no podemos depender de un solo ingreso entonces yo dije bueno yo soy un profesor de inglés pues si me va muy bien trabajo en diferentes escuelas diferentes institutos pero cómo puedo hacer para lograr eso esos ingresos pasivos esos ingresos dormidos mientras esté jugando con mi niña y de ahí que youtube apareció como una gran posibilidad porque pues puedo subir vídeos actualmente tengo casi 800 vídeos y cada uno de ellos me representa cada uno de ellos está trabajando mientras estoy dormido entonces eso es muy importante alejo y que hace para lograr que esos vídeos tengan un alcance mucho más amplio como sucede actualmente bueno pues lo primero modeste aparte pues hay que hacer un muy buen contenido contenido que la gente se identifique lo encuentre fácil sea de ayuda de soluciones cosas puntuales a las personas como pronunciar esta palabra como decir esta frase creo que lo más importante y lo otro en mi caso pues fortalecer las otras redes es decir fortalecer mucho instagram y fortalecer facebook para que cada vez que yo publique algo en youtube pues lo replique en esas redes y me redirección en mi redirección en personas a esa otra red ahora y tiktok pensé que no lo iba a hacer pero también es una herramienta que está causando mucho furor hay muchas personas ahí entonces entre más redes estés más personas van a conocer tu producto más personas van a ir al producto final que en mi caso es youtube este programa lo ven alejo muchos emprendedores empresarios y me gustaría que les contaras desde tu experiencia cuáles han sido esos grandes aprendizajes que hoy les compartes bueno lo primero es tener muy claro para dónde uno va yo tenía claro que quería ser un youtuber reconocido que quería ser una persona que estuviera en el top 10 de los youtubers para aprender inglés en este caso es tener muy claro para dónde voy si en estos momentos tú todavía no tienes claro para dónde vas pues comienza a leer comienza a indagar comienza a ir a seminarios comienza a ver conferencias poco a poco vas a encontrarte con ese camino que necesitas y apenas lo encuentres pues comienza a trabajarle fuerte piensa qué va a pasar de aquí a 10 años a 20 años con tu marca adelántate en el tiempo haz trabajo concienzudo estudia prepárate y aprende de los que más mucho mejor le han ido y seguramente te va a ir muy bien a ti también bueno y ese tema transmedia trasciende a otras plataformas y es así como acabas de presentar un nuevo libro háblanos de ese proyecto alejo pues sí luego de adquirir ya un número sustancioso de seguidores en diferentes redes sociales pues me propone una editorial de sacar todo ese conocimiento que tengo en digital en escrito en libros y de inmediato me monté en el barco porque creo fervientemente que el libro no se ha muerto no se va a acabar y que el libro tiene una magia espectacular abrirlo leerlo ver esa portada rayarlo etcétera cosas que no podemos hacer con un canal de youtube por ejemplo entonces nos dimos la tarea y escribimos en muy poco tiempo durante pandemia porque todos saben inglés menos yo que es una guía práctica para aprender inglés y gracias a dios pues le ha ido muy bien hoy vamos a hablar de la prosiliencia que es la competencia definitiva para una gestión del cambio exitosa en nuestros emprendimientos y en nuestra vida personal y me encuentro con gustavo mendoza él es coach y mentor en inteligencia emocional y nos acompaña desde chile gustavo bienvenido a negocios en tu mundo cuéntanos cuál es el factor que significa el 90 por ciento del éxito de los emprendedores hoy en día claro que sí bueno ante todo muchas gracias por tenerme aquí en el programa un honor por compartir con ustedes mira para mí el éxito es un estado de logro y en un momento como el que vivimos ahora el mundo tan variable como el que vivimos ahora donde hay tantos factores que influyen en lo que nosotros queremos lograr para mí el 90 por ciento del éxito se encuentra más en la mente que en el mundo material 90 por ciento mental 10 por ciento operativo y ese 90 por ciento es la prosiliencia que es este término que te traje para compartir hoy la prosiliencia no es más que una combinación entre proactividad sí y resiliencia la cual yo consigo imposible como que estén separadas por eso las uní en una sola palabra porque un sistema son tipos de comportamientos que nos ayudan a movernos en el cambio y nos ayuda a gestionarlo de tal forma de que podamos lograr los objetivos en cualquier contexto y tú nos dices que para lograr estos objetivos en cualquier contexto hay que desarrollar la inteligencia emocional como puede ser como puede ayudarnos la inteligencia emocional a tener un óptimo desempeño claro buenas preguntas porque aquí viene la conexión entre la prosiliencia y la inteligencia emocional la prosiliencia es el resultado de tener desarrolladas las competencias de inteligencia emocional que te permiten entre todas gestionar el cambio y gestionar el cambio no es más de que tú puedas absorber los cambios puede hacer creativo tengas iniciativa y pueda crear o tomar decisiones y cursos de acción que te ayuden a sobrepasar todos los desafíos que te presenta el mundo actual entonces la inteligencia emocional son ese cúmulo de habilidades y competencias que están relacionadas con la empatía la motivación el autoconocimiento la gestión emocional y la gestión de relaciones que en conjunto te permite presentar comportamientos automáticos de proactividad y resiliencia y después de esta pausa comercial veremos cómo equilibrar cuerpo mente y espíritu hoy vamos a hablar de una nueva generación de innovación empresas de economía circular y para hablar de este tema estoy con juan miguel chima gonzález él es gerente de impulse juan miguel con el saludo bienvenido a negocios en tu mundo haznos una pequeña descripción de lo que es la economía circular la economía circular básicamente se centra en cómo nosotros desde nuestro modelo económico y social tenemos la capacidad de regenerar y restaurar nuestros sistemas naturales básicamente trata de que nuestro sistema social y económico imite el comportamiento de los sistemas de la naturaleza de tal manera de que todos los residuos que se generan en nuestro proceso productivo se puedan reincorporar a los ciclos productivos pero que básicamente trata de cambiar nuestro actual sistema lineal que se centra en extraer producir y botar a la basura a un sistema que se pueda circular o se pueda cerrar de esa manera eliminamos el concepto de residuos desde el diseño de los productos y de los servicios y de los modelos de negocio y hacemos una economía mucho más mucho más rica y con mayor probabilidad de crecimiento bueno y porque se está hablando tanto de economía circular en colombia y en todo el mundo viene te cuento que esa es una tendencia mundial en este momento que nació en europa que se reguló en europa y que viene viene en cascada de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible que se plantearon en la agenda mundial 2030 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 164 metas que tienen los objetivos todos se vuelven aplicables y de alguna manera logrables a través de la economía circular porque presenta un marco de acción un marco de trabajo para las empresas en la optimización de sus procesos en los cambios en el diseño de los productos y servicios en lo en el diseño de los negocios que están que están creando nuevos las empresas en los materiales que se utilizan para el diseño de los productos y lo que nos permite es ser más sostenibles en el tiempo como empresas como sociedad y finalmente hacer del mundo un lugar más próspero y de eso es lo que nos estamos alimentando los empresarios y los emprendedores de este tiempo juan y cuéntanos por qué las empresas que aplican la economía circular se puede decir que son las más innovadoras que hay en estos tiempos claro que sí imagínate que hoy en día las empresas que utilizan economía circular en sus productos en sus procesos en sus modelos de negocio son empresas que son mucho más eficientes a nivel de proceso son empresas que son mucho más diferenciales desde sus propuestas de valor a nivel de productos y servicios y crean una relación con sus clientes que es muchísimo más estrecha porque les permite que el cliente el que nos está comprando los productos nos devuelva los materiales luego de la utilización para que las empresas logren reincorporar esos esos materiales a nuestros ciclos productivos de esa manera se logra una relación totalmente diferente nueva con los clientes y en gran medida las empresas hacen parte del cambio con su acción económica con su acción de mercado están contribuyendo a un mundo mejor hay que cuidar tres aspectos poderosos en la vida y es lo que tiene que ver con esa tríada mente cuerpo y espíritu luisa hernández de balance vital es nuestra invitada para que hablemos sobre la importancia de mantener ese equilibrio luisa bienvenida y hablemos sobre sobre ese tema tan interesante bienvenida hola juan carlos muchísimas gracias por este espacio claro que sí es un tema supremamente importante desde balance vital nos enfocamos en mantener un balance en los tres pilares de la vida que son cuerpo mente y espíritu porque porque de esta manera vamos a ser personas que vamos a tener una vida muy satisfactoria vamos a estar en capacidad de pronto enfrentarnos a las adversidades de una mejor manera de estar fuertes de estar sanos de tener pensamientos positivos y sobre todo de aprender a ser como personas muy buenas que también pongan al servicio de las otras personas talentos y dones luisa súper fundamental que nos des claves que sean bien poderosas para que cuidamos esa triada de mente cuerpo y espíritu bueno en el cuerpo entrenar y alimentarnos súper bien ser muy conscientes de lo que le damos a nuestro cuerpo en la mente leer la lectura es un hábito poderosísimo tener conversaciones con diferentes personas que nos aporten a mejorar nuestra mente a abrirla más y el espíritu va a estar conectados con la divinidad que para muchas personas es distinto para mí personalmente es dios entonces para estar conectados saber qué es lo esencial de lo que uno se debe pegar en la vida para estar fortalecido y bueno esas son como las las tres partes en el espíritu la biblia con diferentes herramientas también bueno luisa cuéntanos sobre qué es balance vital y cómo es que ayudan a las personas justamente a proteger ese equilibrio bueno balance vital en balance vital somos una comunidad de personas unidas por el bienestar la vida saludable y la búsqueda constante de nuestra mejor versión en cuerpo mente y espíritu qué hacemos para ayudarle a las personas para que puedan encontrar y mantener ese balance actividades deportivas entre las que está running trekking que recorrido en montaña entrenamiento funcional a veces hacemos yoga en la parte mental tenemos un tema de charlas semanales en nuestra sección de educación que se llama balanceada mente hablamos con deportistas especialistas de la salud personas muy sabias en diferentes temas y en la parte espiritual hemos hecho a veces sesiones de meditación estamos haciendo un reto en el cual las personas hacen una intención diaria que la llevan a cabo durante las 24 horas y de esta manera fortalecen su voluntad fortalecen su carácter y esas son algunas de las herramientas que utilizamos finalmente luisa contemos cómo puede llegar las personas que están interesadas a ser parte de esta comunidad bueno nos pueden contactar vía instagram ahí van a encontrar un link de whatsapp donde está la línea de balance vital ahí nos pueden escribir nos pueden dejar los comentarios las preguntas que tengan les enviamos todo el brochure porque tenemos diferentes planes entonces pues ahí pueden tener absolutamente toda la info y contactarnos luisa muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en negocios a usted juan carlos por este espacio ya todos los que nos están viendo muy invitados a la universidad esta familia ya construir bienestar que es lo que más necesitamos en este momento como emprender en el mundo del arte y estamos hablando de la televisión es de la música la farándula en general que rico tener por aquí ahora cristina geyner para que nos cuente sobre ese tema del emprendimiento ahora cristina bienvenida que rico tener la tenerte acá con nosotros en negocio en tu mundo no muchas gracias juan carlos y nada muy contenta de estar en tu programa negocios en tu mundo muchas gracias ahora cristina empecemos a hablar sobre eso ya es una trayectoria muy larga en el tema de la actuación también con incursiones en la música pero también tenemos una faceta que es bien interesante y es la de emprendedora cuéntanos sobre sobre esa parte de tu vida yo creo que es la mejor parte de mi vida el de ser emprendedora creo que desde muy niña lo era y yo no lo sabía y siempre fui una mujer como muy inquieta y no solamente en la escuela sino en todos los trabajos que yo realizaba porque he hecho todo tipo de trabajos he sido desde profesora de historia del arte hasta artista no en el entretenimiento en la actuación en el canto como presentadora y bien manejado como modelo también pero pero yo pienso que es la mejor faceta la mejor faceta es tener la capacidad de poder conocer cuál es tu realidad para poder emprender y poder realizar cosas que hoy en día se le llama reinvéntate claro ahora que tiene que has aprendido en el mundo del emprendimiento que hoy nos compartas para quienes somos emprendedores y empresarios que la única manera de lograr tus objetivos y tener digamos éxito en lo que tú quieres hacer se necesita se necesita trabajo y se necesita tomar acción sin esas dos características todo se queda en sueños todo se queda en en grandes deseos pero no en realidades entonces yo siempre le digo a toda mi gente que quiere realizar cosas le digo que no se queden en ideas que se lleven en acción que sea 1% de inspiración 99% de trabajo qué bueno esa 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 recomendación y algo que he visto en tu vida es también como rodearse de personas buenas que vayan en el mismo sentido de uno porque te he visto trabajando diferentes proyectos por un lado con unas personas por otro lado con otras frente hemos visto con paco de américa con lina montoya bromas y en fin y qué rico cuéntanos de qué es lo que están haciendo además no la verdad tú sabes que bueno uno proyecta uno tiene ciertos objetivos y pues las personas que vibran como tú idóneas se van uniendo para crear alianzas alianzas para poder avanzar por ejemplo con mi adorado paco estamos trabajando el tema de una película aquel lucero que es la temática de una canción que tiene él pero es una historia maravillosa una historia muy actual una historia que queremos presentar digamos como como cine arte y que bueno que esté participando en todos los festivales eso por ese lado y por el otro lado con colina maría montoya bueno ella es una gran emprendedora una gran empresaria y estamos viendo a ver de qué manera con mi música podemos avanzar en ese tema pero no hablar de ese reciente lanzamiento que también tuviste de un tema bien interesante en la música popular así bueno no eso ha sido lo mejor de lo mejor de este año la verdad decepciones es un tema que está dentro del álbum de triunfadores de la música popular esta fue una invitación que me hizo la empresa codiscos y la verdad no me pude negar porque la verdad llevo como un año año y medio haciendo música de banda en méxico y cuando me llegó esta oportunidad yo dije dios mío esta es la mejor oportunidad para volver a arrancar con la música es mi inicio nuevamente en la música y en los escenarios en negocios en tu mundo nos unimos a la campaña hablemos bien de las empresas liderada por evaristo piedra y tan gerente de sus y panadería artesanal veamos qué nos tiene para hoy hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios esta empresa todo ofrece nació hace 17 años ya son parte de un grupo donde están esta empresa y este grupo tienen contratados 400 personas en esta pandemia y es mucha gracia los felicitos han mantenido el 90% de su nómina qué esfuerzo tan increíble es una maravilla hay que apoyar a los restauranteros hay que apuntar a los restaurantes bien por los empresarios bien por ese emprendimiento y ese esfuerzo usted es proveedor de esta empresa usted trabaja en esta empresa haga un vídeo hable bien de ellos hacen un esfuerzo que vale la pena exaltar hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios estoy en el supermercado la vaquita este supermercado nació hace 24 años tiene 700 empleados su gran orgullo es haberlos mantenido durante toda esta época les parece mucha gracia y yo también creo que es mucha gracia tienen 500 proveedores más de 12 mil SKUs o sea artículos registrados usted sabe cuánto empleo y cuánta riqueza generan para este país 500 proveedores en este supermercado tienen varias sedes su domicilio es espectacular bien por lo de la vaquita los felicito sigan creciendo que les vaya súper bien hablemos bien de las empresas hablemos bien de los empresarios hace una semana estuve aquí en el forno el jueves pasado se metió un río por este restaurante y prácticamente lo destruyó hoy como ustedes ven está todo limpio limpio impecable ya están reconstruyendo díganme una cosa esto no es mucha gana de trabajar muchas ganas de sacar este país adelante felicitaciones los de informe vamos para adelante así se saca a este país trabajando duro hable bien de los empresarios hable bien de las empresas bueno amigos aquí queda la invitación para que hagamos vídeos de este tipo invitemos a que la gente conozca esa empresa y hable bien de las empresas lo suena sus redes sociales y nos etiquetan como arroba negocios entre m y antes de despedir nuestra emisión de hoy les invitamos a seguirnos en las diferentes redes sociales estamos como negocios en tm nosotros nos vemos dentro de ocho días esto es negocios en tu mundo inspiración para la acción